En un plan de mantenimiento que nosotros siempre pedimos a Vialidad y que Vialidad siempre nos ha acompañado, hay que resaltar esa parte importante, estaban camiones de marcadores viales en lo que es desde la bajada del Puente Naranja, kilómetro 17 de la ruta 229, hasta el kilómetro 24, que sería casi llegando a calle Italia, y remarcando lo que en el plan de mantenimiento dice que tiene que estar en óptimas condiciones tanto la línea de borde como la línea de doble amarilla, principalmente la línea de doble amarilla que es la más agredida y donde tiene que impactar mucho en los conductores para evitar el adelantamiento en esos lugares y evitar un posible siniestro. ¿Esto se gestionó por esta dirección? ¿Hay otras gestiones también para aquí, para Rosales? Sí, nosotros obviamente tenemos contacto permanente con Vialidad y continuamente estamos planteando las necesidades que tenemos, continuamente la gestión es permanente, y bueno, Vialidad va respondiendo de acuerdo también al recurso humano que tenga y a la disponibilidad de recursos materiales. Vemos que en el tema de señalización, cada vez que se daña una señal es repuesta, cada vez que... el caso de la demarcación, que es muy importante, porque son camiones que recorren hasta el sur del país, o sea que si, digamos, no ponemos mucho énfasis cuando están los camiones en la zona, después los camiones se van hacia el sur o hacia el norte y ya tardan mucho en regresar por el abundante trabajo que tienen. Pero bueno, después está obviamente el corrimiento de luminarias que se hizo sobre ese sector, se corrió el Guarray, ahora falta el consolidado de las banquinas, que eso va a permitir que los conductores, los automovilistas que sufran algún desperfecto puedan acceder al costado de la cinta asfáltica para poder reparar su vehículo. Y antes, como en algunos casos lo hemos visto, quedaban prácticamente detenidos sobre la cinta asfáltica y el vehículo que venía detrás tenía que esquivarlo con el peligro de impactar con el vehículo de frente. Así que bueno, es una zona de mucho riesgo. Hay un trabajo ahora mancomulado con la Secretaría de Oro y Servicios de demoler la última garita que queda, que es la garita de Miguel Cané y la intersección de la ruta 229, y del consolidado de todo ese sector. Y el consolidado de banquinas. Así que bueno, esa es la tarea pendiente. Hablando de sectores peligrosos, ¿se está estudiando hacer algún tipo de precaución o de trabajo en el sector de la ruta justamente 229 a la altura de la estación de servicio donde constantemente se está abriendo accidentes de tránsito? Sí, ahí obviamente está perfectamente delimitada lo que es la dársena de ingreso, hay una señal de bastantes dimensiones que dice que tiene que ingresar por la dársena, y todos los siniestros que se producen ahí es porque transgreden la doble amarilla, lamentablemente y tristemente. Pero bueno, ahí se van a, de acuerdo a lo planificado junto con Vialidad, se van a colocar tachas reflectivas para hacer un refuerzo de la doble amarilla igual que se hizo en el acceso a Villa Aria y Villa del Mar. Que eso durante la noche, y más que por ahí, si hay algún inconveniente con las luminarias, eso con la luz del vehículo refleja, digamos, por rebote la luz del vehículo y delimita perfectamente los carriles de la ruta. Así que ese es un trabajo que se va a hacer en ese sector, que ya está en agenda con Vialidad. Y después no tenemos que descuidar tampoco lo que es la ruta 249, que ahí nos preocupa lo que es la salida de calle Triunvirato, que se ha faltado, que quedó muy bien. Hay un sector de giro que es un poco irregular, ahí sobre el sector del Corralón, que también va a ser, antes del fin de año, si Dios quiere, va a ser reestructurado y diseñado para que no haya tanto riesgo en los conductores que giran ahí. Así que también no nos olvidamos de la ruta 249.